La colección, como pudimos ver, está inspirada, bueno, no se puede ver evidentemente, pero estamos hablando de una mujer actual contemporánea mexicana y es como una mujer como viste hoy en día en la Ciudad de México y como lleva un invierno en la Ciudad de México. Vimos seda, lana con seda, cuero de gamusa, cuero de borrego y... La paleta de colores del otoño de la Ciudad de México que son estos verdes y estos cafés que ves como en el bosque de Chapultepec y aquí en el Campo Marte, en todas estas partes. Bueno, el pelo era como este, eran como muy excesivos tanto el pelo como el maquillaje porque quería reflejar como esta mujer única, ¿no? Y audaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!